¡Suscríbete al canal! Está sellada con una telaraña Si le damos A ver Déjame darte Ahí está ¿Qué es esto que tiene escrito aquí? A ver, ¿qué dice la clave? Está en los siete libros Supongo que tengo que buscar entre todos estos libros Y encontrar los libros secretos Vale, vale, vale Bueno, pues eso Hay que encontrar los libros secretos Déjame pasar por aquí Vale A ver, aquí abajo hay un libro Y este no tiene nada Gengar, lárgate Bien Vale Tenemos que ir luchando aquí Contra esta gente Y... Vale, vamos a ver A ver Creo que hay que buscar libros Pero claro Habrá que derrotar también a los mismos Eh... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Tenemos a Gorka, a Cristian Voy a poner a Marvy Vamos a ir con Marvy Vamos a ver A ver qué tal Trabaja nuestro Marvy aquí Contra el equipo Toxy Vamos a ver ¡Hola! ¿Qué tal? Si quieres pasar Tendrás que ganarme Vale, vamos para allá A ver este combate A ver, a ver, a ver, a ver A ver si soy capaz de activar el... A ver, ¿se activa o no se activa? Vale, creo que está activo No lo sé Vale, vale, vale Creo que no está activo, eh No sé qué pasa Una vez se me activa Y otra vez no Vale, ahora sí está activo Vale, eh... Vale, vamos a, amiga Evolucionar Claro está Y vamos a hacer excavar Vale, creo que soy más rápido así A ver, a ver, a ver, a ver Venga, venga, venga Vamos a excavar Bien Vale, contoneo Vale, me ha intentado Me ha intentado confundir Ahí está Marvy subiendo la velocidad Perfecto Venga, vamos a ver Vamos a ver Escavar qué tal Golpe bajo No estoy No estoy Vale, excavar A ver... Bien, 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 bien Bastante bien Bastante bien Y subimos más en la velocidad todavía Vale, a ver A ver, a ver, a ver Vamos aquí Eh... ¿Qué le hago para que me lo cargue De un solo golpe? Arañazo ¿Creéis que será suficiente? A ver, arañazo Ah, mierda Golpe bajo Vale Vale, vale, vale Aguantamos bien Aguantamos bien Venga, arañazo Y... Vale, Toxiclorat debilitado Bien Toxiclorat está debilitado Uf, qué desperdicia que me ha dado Realmente eres fuerte Vale, vale, vale Se ha alargado A ver Aquí como un libro A ver, este libro ¿Qué es esto? Hay un botón en el libro Lo pulsaré Supongo que debe ser Uno de los libros Que estoy buscando Parece que funcionó Tal vez ya funcione El interruptor Vale, vale Me imagino que será más de un libro Así es que vamos a seguir A ver Venga, lárgate Que es que no quiero luchar contra Venga A ver, voy a hablar con este y ya está Si quieres pasar Tendrás que ganarme Vale, vamos a ver A ver, a ver, a ver No sabemos cuántos libros hay ¿Qué es el problema? ¿Por qué no se activa? Es que no se activa Vale, voy a ver si consigo activarlo antes Vamos a ver Cómo se activa bien aquí Desde aquí se puede ver bien si está activo, ¿no? Vale, ahora está activo Bien Vale, salimos Vamos a hacer lo mismo que antes Venga Ahí está Venga, evolucionamos Y vamos con excavar Vale, venga, venga, venga Ataca Ahí está Perfecto Bien Hacer reserva No pasa nada A ver ¿Cuánto le quito? ¿Cuánto le quito? ¿Cuánto le quito? Venga, Marvy Ataca Dale fuerte Dale fuerte Vale, voy a necesitar otros escapar Vale, bien No me quita nada No me quita prácticamente nada Vale, venga Vamos con otro excavar Venga, 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 venga Bomba Lodo Me ha utilizado Bien, no estoy ahí Así que no pasaba nada Vamos Suelo debilitado Bien A ver ¿Qué más Pokémon tiene? Vale, nivel 38 ya nuestro Marvy Vale Solo tienen uno, ¿eh? Uh, uh Está guay Solo tienen uno Vale Destractivo Porque si no el Gengar este va muy rápido A ver Es esto Hay un botón en el libro Lo pulsaré Supongo que debe de ser Uno de los libros que estoy buscando Vale Eh, a ver Aquí ni más Voy a ver por aquí Este otro libro tiene algo No No nos Quieto Que quieto Gengar Quieto A ver Que se largue ese Gengar Bien Se ha alargado A ver ¿Puedo activar esto ya o no? Vale Sí A ver ¿Qué dice? La clave está Eh No Vale Más botones Tiene que haber más botones en algún lado Madre mía Que de Gengar salí ahí A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Aquí va antes que no hay nadie Uh A ver A ver A ver A ver A ver Vale Creo que me he ido por aquí antes No Por aquí Voy a seguir buscando Quieto Vale Aquí hay otro miembro Espérate Espérate Que me está demostrado Es que hay un libro Estoy mirando los libros todos que están caídos Vale Este también tiene que ser seguro A ver 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 Vale Quiero luchar Drag Ah Aparte Esto ya es más complicado Esto ya es más complicado Uh Me puede hacer daño Le puede hacer daño a nuestro Marvy Vamos a ver Lo primero de todo Voy a activar el Actívate Vale Ahí está Activo Bien Y Uff Espérate Porque esto me puede hacer mucho daño Vamos a ver Ahí está Mega evolucionamos Y vamos a ir otra vez con Excavar A ver A ver A ver A ver Que tiene él A ver Que tiene él Soy 38 Tengo que ser más rápido Ahí está Vale Tiene Bomba Lodo Vale A ver Golpea A ver Cuanto le golpeamos con Excavar Bien 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 Cuidado Que me ha hecho Bomba Lodo Ahí está Uff No Estoy envenenado Maldita sea Maldita sea Estoy envenenado Vamos a ver Vamos a ver Cuidado Cuidado Rañazo Vale El Dracal Que está debilitado Pero yo estoy envenenado Vale Vale Esto es un problema Esto es un problema Bastante grave A ver Vale 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 Si tengo mucho de esto Pero lo que yo quiero saber Si tengo No tengo para curarme No tengo para curarme Nada En serio Nada Nada tenemos para curarnos No hay nada para curarnos Bunguris aquí a mansalva Pero ya está A ver A ver A ver Acero Bungurita Vida de la noche Y máximo rebeliente No tengo Para curar A ver Quieto Hay que desactivar esto Bien Vale Hay un botón Lo pulsaré A ver A ver A ver A ver Porque es que esto ya es peligroso Porque podemos perder Aquí a nuestro Marvy Cambio Switch Ponemos a Gorka Ahí está Y No deberíamos poner a Cristian No a Gorka Y está en nivel 29 Que esto ya es un problema A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Quiero enfrentarme Contra este No te largues Ven para acá Ahí está Vale Quiero para darle Para darle a nuestro Marvy Algo de Para que tenga más Es que si no Vale Tenía 29 A ver A ver A ver Necesito curarlo Vamos a ver Aquí está la medicina Vamos con una hiperpoción 200 Y se lo damos a Marvy Recuperamos completamente a Marvy Vale Ya está Por lo menos podemos ir avanzando Vale Vendetta Vale Vale Cuidado con esa vendetta Vamos No Aquí está Bola sombra Vamos Eso no me afecta Y bola sombra Si te va a afectar a ti Te va a dar Bastante fuerte Oh Creí que le voy a quitar más Vale A ver Vamos poco a poco Poco a poco Poco a poco Vamos con bola sombra No he activado Lo de ir rápido Vale Ahora ya está activo Bien Ahí está Perfecto Un crítico Muy bien Vale Además trabajamos la defensa El siguiente acabo con ya Este siguiente acabo con el Vamos con mortisco Y fuera Vale Puño sombra No me afecta Puño sombra No me afecta Vale Gengar debilitado Vale Perfecto Vale Vamos a ir Voy a tener que curarme No quiero perder A nuestro Pokémon Malditas Vamos por aquí Vamos por aquí Voy por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No quiero perder a Marvy No quiero perder a Marvy Por culpa del envenenamiento A ver A ver Hay que ir con cuidado Es que no se ve bien Vale 95 Vale Tengo suficiente Tengo suficiente Para llegar abajo Están aquí Las escaleras están arriba Aquí están Bien Vale Eran por abajo Vale Vamos por aquí Bien Cuidado 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 Vamos despacio Porque es que no sé cuánto puedo Tardar en llegar Vale Era por aquí Si no me equivoco Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Venga 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 La salida ¿Dónde estaba? Vale Ya está aquí la salida Y salimos A ver Llego No Llego Estamos al lado Llego Llego 59 Cuidado Con cuidado Pero sí que llegamos A ver A ver aquí Aquí Por aquí Y ahora sí Ya, ya, ya Por fin he llegado He llegado Y me ha dado miedo Me ha dado miedo Es que esto hace que nos envenenen Maldito equipo toxic Voy a curarme otra vez Por si acaso A la Bueno, ya está Ya está Ahora estamos bien, ¿no? Estamos bien Estamos bien Vale, sí Estamos bien Estamos bien Vale, venga Continuamos Vale, venga Vámonos otra vez Vale, han sido tres ¿No? Tres ya lo que he activado Tres botones No sé si habrá más A ver Esperad A ver No sé si comprar algo, ¿eh? Es que no puedo comprar antídotos Pero podría crear antídotos La cosa es ¿Puedo crear antídotos? A ver, a ver, a ver A ver Porque si puedo crear antídotos La cosa está bien A ver Item crea Vale Usar Vale, a ver Bunguris, Bunguris, Bunguris No Queremos antídotos A ver, a ver Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos Vale Poción Esto es una poción Superpoción Me la hago Otro que es Mi perpoción Másima poción Vale Podría crear un eso Pero necesito restaurar a todos Que no tengo Y estos son los repelentes La miel Y las piedras No, esto es un revivir Ahora que me estoy acordando Esto es un revivir Así que no, no puedo utilizarlo No tengo, no tengo Maldita sea Entonces no tenemos Pues nada Tendremos que ir sin nada Es que no me dan para curar Vale, vámonos por aquí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, por aquí arriba Venga, por aquí Vale, más o menos El sitio no los conocemos He dicho que no los conocemos Y espérate a ver Que no me pierda A ver, por aquí No estaba por aquí Las escaleras ¿Dónde estaban las escaleras? Al final me pierdo Ahí están Ahí están Las veo ya Las veo ya Vale Creo que la parte De esta izquierda La hemos hecho Así que vamos a ir A la parte derecha A no ser que ya se pueda activar A ver Se puede activar ya Vale Y No, todavía no Me quedan libros Me quedan libros Por donde sea A ver Voy por aquí Ya lo puedo seguir en card Vale Bien, déjame pasar Vale Por ahí le puedo Vale, aquí hay otro Aquí hay otro Y ahí hay otro libro ¡No! Tenía que haber cambiado de Pokémon ¡Ah, maldita sea! Tenía que haber cambiado de Pokémon Vamos, 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 vamos Vamos Un Big Tribble ¡Uf! Vale Vale, 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 vale Big Tribble Nos pueden venenar Eso está claro Vale, a ver Cambiamos de Pokémon Activamos el acelerador ¡Actívate! Ahí está activo ya Bien, perfecto Lo que no sé a quién sacar, ¿eh? Podría sacar a Marvy Y cargármelo de un solo golpe A ver Vamos a ver A ver, me lo cargo de un solo golpe Espero que no me envenene Por favor, no me envenene Desde el principio Vale Ciclón de hojas No pasa nada No pasa nada Ciclón de hojas Venga, vamos Mega evolucionamos Y lanzallamas Venga, 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 venga Venga, venga, venga Debería ser suficiente ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale, 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 vale Quiere cambiar de Pokémon Venga, no Este tiene más, ¿eh? ¡Uf! 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 Ahí está Perfecto Súper efectivo Bien Vale, Marvy ya está a nivel 39 Vale, bien, 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 bien Vale, lo desactivo Para que este Gorka, digo, ese Gengar No corra tanto Y... Vale, aquí hay otro botón Vale A ver, seguimos A ver, seguimos andando rápido A ver Cuidado con ese Gengar Vale, aquí hay otro Venga, esta vez no me equivoco Vamos a cambiar de Pokémon De principio Vale, sweet Y ponemos a Marvy A ver Y a ver que tiene este otro A ver ¡Hola! ¿Qué tal? Venga, vamos con otro ¡Vamos con otro más! A ver si consigo activarlo Vale, ahí está, activo ya ¡Perfecto! Vale, estos son todo tipo bicho Si son tipo bicho me encantan Porque con ellos podemos, ¿eh? Vamos a ver Ahí está Mega evolucionamos Y lanzallamas ¡Vamos! Venga, cárgatelo de un golpe Cárgatelo de un golpe ¡Ahí está! Venomod debilitado ¡Perfecto! Vale, 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 vale Y está por cambiar de Pokémon Venga, no, no cambio Bien, 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 bien Otro lanzallamas Lo que es no hay que darles tiempo No hay que darles tiempo Para que me envenenen Vale, nivel 40, ¿eh? Ojo que ya vamos con nivel 40 Hasta luego Vale, otro menos Vale, este libro tiene que ser, ¿no? A ver, ¿es este? Vale, un botón secreto No sé cuántos botones me quedan, ¿eh? A ver, ¿para qué hay? Vale, por aquí no Hay que volver Cuidado Ese Gengar Que no me mire Que no me mire Que no me... Bien, corre ahora Vale No sé cuántos libros Tienen que quedar Este lo he pulsado Ya, sí Para ir por pasar Bien, quieto, Gengar Vale, por ahí no es Es por aquí A ver, voy a ver ¿Puedo pulsar O todavía me quedan más miembros? No, todavía quedan más miembros Por donde sea, ¿eh? Vale, hay más miembros Madre mía ¿Habéis visto que de Gengas hay ahí? A ver, vale Ahí hay otro miembro Vale, ya Ya puedo pasar Vale, vamos a ver Vamos a ver Hay miembros por todos lados, ¿eh? A ver... Nido King Vale, esto ya es más peligroso ¿Veis? Este ya es más peligroso Este ya es bastante más peligroso Vamos a ver Venga, mega evolucionamos Este vamos con Excavar A ver, está reaccionando el Megaro Vale, venga, venga, venga Excavar, bien A ver, ¿qué ataques tiene? Vale, espérate Vamos a... Ahí, vamos, rápido Bien A ver, ¿qué ataque tiene? ¿Qué ataque tiene? Vale ¡Bien! Perfecto No le ha dado tiempo a envenenarme No le ha dado tiempo de envenenarme Vale Eh... Quiero cambiar de Pokémon No, no lo quiero cambiar No lo quiero cambiar Venga, vamos Maldita sea Venga, venga, excavar Bien, soy más rápido Tiene lanzallamas ¡Uf! Tiene lanzallamas Venga, excavar Y... ¡Aaah! No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Con vacía No hagas nada, no hagas nada raro Bien No hace nada raro Vale, 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 vale Vamos con un arañazo simple Vale Perfecto Bien Uf, uf, uf Maldita cuerpo que tiene Vale, soy más de nivel 41 Vale Lo hemos vencido Pero me la ha quedado muy tocado, eh Me la ha quedado muy tocado Vale A ver, quieto Desactiva esto Vale, madre mía Es que hay muchísimos aquí, eh Vale A ver Y... Vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Para ello Vamos a pelear Marvy Te cambiamos Ponemos a Gorka Gorka es increíble aquí Contra este tipo de fantasmas Y ahora vamos con este A ver, ahí está Vale Vale Vale, venga Venga, venga Vamos a ver, rápido Vale, ahí está Perfecto Lo que quiero es curarnos Medicina Venga Hiperpoción Lo usamos En nuestro Marvy Lo recuperamos Cuidado Y ahora venga Vamos Con bola sombra Uf Que daño me ha hecho Ese bola sombra, eh A ver Vamos con Mordisco Vale Eso está Bien Perfecto Vamos con otro Mordisco Mientras más alta Que este tipo de fantasmas No pasa nada Vale Ahí está Perfecto Bien, bien, bien Cuidado A ver Ahí tiene que haber otro libro Pues nada Venga Volvemos a cambiar Volvemos a cambiar de Pokémon Ponemos otra vez a Marvy Ahí está Que nos viene muy bien Nos está viniendo muy bien Contra este tipo Y venga Vamos a ver Alto ahí Vale Esto ha dicho alto ahí Está cambiado O es que con los otros No me he dado cuenta Venga Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Por qué no te activas? ¿Por qué no te activas? A ver Quiero que se active La mejor Más fácil de ver Si está activo Estoy viendo Por qué no se activa Y es que está activo ya Vale Aquí fuego Mega evolución Lanza llamas Vale Venga 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 Soy de un golpe Perfecto Vale A ver ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Venga No, no cambio Vale Vale Bien Vamos con excavar A ver ¿Qué tienes? Bomba lodo Me va a intentar envenenar otra vez Me quieren envenenar otra vez Ah Maldita sea Cuidado Vale Bien Perfecto Soy más rápido Ahí está Vamos a ver Lanzallamas Debería acabar con él No es muy efectivo Pero debería acabar Ahí está Bien Perfecto Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Tiene más Venga No lo cambio Un arbok Arbok Vale No, no Vamos a ir con excavar 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 A ver ¿Qué tiene él? Reserva Vale Vale Golpeale fuerte Marvy Golpea fuerte Golpea fuerte Vamos Y No ha sido suficiente No me envenenes No me envenenes Bien No me envenena No me envenena No me envenena Y eso me permite Hacerlo de excavar Que va a ser suficiente Para acabar con él Vale Ahí está Y Arbok Demilitado Perfecto Vale Marvy está a nivel 42 Como estamos subiendo de niveles Vale Este tío se larga Quitamos el acelerador Vale Otro botón Secreto Vale Voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí No sé cuántos botones quedan La verdad Es que no sé cuántos botones quedan Pero ya llevamos unos cuantos de lucha Y enfrentándonos aquí al equipo Toxy Para darle a los botones Y no sé dónde tenemos que entrar En el siguiente episodio Espero ya darle a todos los botones Y encontrar a ver qué es lo que hay Bueno Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejame like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si aún lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!